¡Suscríbete al canal! En el espacio de Paraguay en 15, hoy nos acompaña el presidente del Fondo Ganadero, Freddy Sestigarrivia, para hablar ya de los avances de esta institución con un sector muy importante de la producción de nuestro país. ¿Cómo le va, presidente? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a la audiencia, a las órdenes. Bueno, en un año complicado realmente por las situaciones climáticas y todo lo que se ha generado, presidente, hoy, ¿cómo estamos en el campo de la producción desde lo que son los clientes del Fondo Ganadero? Sí. Antes que nada, quiero explicar lo que es un poco el Fondo Ganadero. Es una institución financiera de desarrollo con énfasis de desarrollo para el tema agropecuario, con énfasis en pequeños y medianos productores. Tenemos clientes ganaderos y también los que se dedican a otras especies. Otros rubros. Otros rubros. Avicultura, porcinocultura, apicultura. Pues la gente cree mucho que el Fondo Ganadero es solo para los ganaderos, o sea, los que se dedican a la explotación bovina, ¿verdad? Y también tenemos líneas para la gente que quiere invertir en infraestructura o montar, por ejemplo, mataderos, veterinarias, carnicerías. Toda la infraestructura completa. Y la gente no maneja mucho eso, ¿verdad? ¿De cuántos clientes cuentan hoy dentro de la cartera? Eso es lo importante de resaltar. Nosotros asumimos a mediados de septiembre del 2018, contamos con una cartera de clientes de 700 personas. Hoy, en 6 a 7 meses, estamos con 1,100, ¿verdad? Crecimos 36%, cosa muy llamativa y muy importante, ¿verdad? Y en cuanto a la cartera de créditos, recibimos con 78 mil millones y hoy estamos en 101 mil millones, ¿verdad? Subimos 25% o 26% el tema de créditos otorgados. Bien, y hablábamos de la situación de emergencia que ha afectado también, por supuesto, a la cartera de clientes del Fondo Ganadero, en parte. Pero ustedes ya están ofreciendo incluso también unas medidas alternativas. Sí, tenemos, claro, afectó muchísimo el tema de las inundaciones, como sabemos, en el sector agropecuario. Tenemos créditos especiales, ¿verdad? Con una línea de hasta 150 millones para que utilice ese productor que fue afectado, ¿verdad? Tiene que demostrar que está afectado. Esa línea es una línea especial de más bajo interés y que va hasta el 30 de noviembre nosotros estamos dando esa línea de crédito. Cuando otorgan un crédito, ¿qué instituciones acompañan al productor para hacer también todo ese estudio y presentar los proyectos de producción? Sí, eso es muy importante. Nosotros damos asistencia técnica gratuita. Es decir, nuestros técnicos, ingenieros agrónomos, veterinarios y economistas, asisten al productor desde que ellos se acercan, ¿verdad? Nosotros realizamos el proyecto, le ayudamos a terminar o leemos el proyecto que ellos tienen, les acompañamos durante el proyecto hasta que ellos empiecen a devolver el crédito, ¿verdad? O sea, es un acompañamiento total y gratuito, ¿verdad? Una asistencia técnica gratuita. Y a modo de hacer también de que esos fondos sean utilizados de manera transparente. De manera transparente, correcta. Una vez que nosotros damos el crédito, vamos por decirte si van a comprar animales de invernada, le requerimos la documentación si adquirieron esos animales, ¿verdad? Y si adquirieron, si están haciendo el trabajo técnico correcto, de manera que ellos también tengan facilidad de cuando empiecen a devolver el crédito de hacerlo sin problema. Presidente, sabemos que Paraguay hoy, ya también en una nueva edición de la Expo, muestra todo lo que tiene en cuanto a alta genética. Ya no tenemos nada que envidiar a los demás países de la región. ¿En qué rubros se están haciendo más inversiones en tecnología y en lo que es alta genética? Sí. Justamente ayer lanzamos un... firmamos un convenio con una empresa de genética en la que el Fondo Ganadero va a ayudar a los clientes de esta empresa, ¿verdad? Y ellos van a... justamente van a enfocarse en los pequeños y medianos productores, los que prácticamente no reciben genética. Es importante que ellos crezcan también en genética, no solamente los grandes, ¿verdad? Como te estaba comentando, el 98% de ganaderos están entre los pequeños y medianos. Solamente 1.900, 1.800 o 1.900 que corresponden al 1,8% son grandes ganaderos de más de mil cabezas. O sea, nosotros nos enfocamos a un sector muy importante, un sector mayoritario y queremos que mejore eso, ¿verdad? Tanto en la genética, con los créditos que aportamos, que ellos vayan creciendo, ¿verdad? Y acercándose al eslabón siguiente, ¿verdad? ¿El nivel de cumplimiento de los compromisos? O sea, es que es bastante bien, ¿verdad? Si bien tenemos morosidad, como cualquier ente financiero, ¿verdad? Los pequeños son los que más cumplen, increíblemente, ¿verdad? Y que no le molete a todos los grandes, pero increíblemente ellos. Porque son los que necesitan, creo que más rápido para volver a crecer, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿desde cuántos guaraníes, más o menos, empiezan o pueden empezar a tener una línea de crédito? Y tenemos microcréditos de hasta 50 millones, ¿verdad? Y créditos hipotecarios de 150 a 200 millones ya son créditos hipotecarios. Hasta tres años los microcréditos y los créditos hipotecarios van ya hasta ocho años con años de gracia, ¿verdad? Los requisitos, presidente, porque siempre se ha hablado también de la necesidad de poder fundamentar también las tierras con titulaciones o algún tipo de garantías. Sí, los microcréditos son quirografarios a sola firmada. Se les solicitan los documentos, actas de vacunación de Senaxa, las entradas que tienen, las deudas, ¿verdad? Como cualquier crédito. Ahora, ¿eso da posibilidad también a aquellos productores que están utilizando, arrendando tierras o que están produciendo en tierras de familiares? ¿Qué es lo que ocurre especialmente en las fincas pequeñas? Sí, ellos presentan los arrendamientos que tienen, ¿verdad? O fincas propias que tienen, presentan los contratos, ¿verdad? En este segundo semestre, ¿cuánto tienen disponible dentro de lo que es también las líneas de crédito? Y tenemos aproximadamente 10 millones de dólares todavía disponibles para este segundo semestre. O sea que queremos cerrar un buen año, ¿verdad? Así que, bueno, una importante cantidad de dinero que está disponible trabajando ustedes con otras instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Crédito Agrícola, Banco Nacional de Fomento, INDER también es una institución que acompañó. El sistema MAC, ¿verdad? Sí. Como le llaman el CIGEST. Estamos trabajando en equipo, ¿verdad? Capitaneados por el Ministro Litchi, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo un gran trabajo, nos estamos acompañando y eso facilita también las cosas. Nos hablaba de algunos rubros que no son muy conocidos. Apicultura. Sí, apicultura, avicultura, porcino cultura, ¿verdad? Tenemos muchos clientes, ¿verdad? Las inversiones en avicultura son bastante importantes. Tenemos clientes, ¿verdad? Llámese de 250 mil dólares, ¿verdad? Que para empezar una explotación modelo, digamos, ¿verdad? Tenemos varios clientes en avicultura, también en porcino cultura, ¿verdad? ¿Hay clientes que ya están exportando? Sí, sí, hay, hay. Y también justamente hoy antes de venir se acercaron unas personas que tienen matadero que quieren industrializar, ¿verdad? Y se acercan, se acercan bastante, estamos dándole mucho énfasis, estamos saliendo, haciendo marketing, ¿verdad? Y se están acercando la gente, gracias a Dios. Bien, las oficinas están distribuidas a nivel nacional y hay una aquí en Asunción. Así mismo. Tenemos en Asunción, Ciudad del Este, estamos abriendo una en Pedro Juan, tenemos en Concepción, en Misiones, en Filadelfia. ¿Qué le decimos a esos productores que todavía no se animan tanto a sacarse un préstamo, un crédito, o piensan que tienen que tener un antecedente importante también de financiamiento? Así mismo, que se acerquen, que confíen en el trabajo del Estado. Estamos tratando de dejar de lado la burocracia, sobre todo que es un, lastimosamente envuelve a los entes estatales, pero estamos tratando, estamos modernizando los sistemas informáticos de manera que eso se haga más rápido, porque generalmente la gente necesita para hoy el dinero y eso estamos tratando de apurar, ¿verdad? En forma correcta, con todos los documentos, pero hacerlo más rápido. Bien, ¿están en la Expo con otras instituciones también? Estamos en el stand del MAC. Así que, bueno, toda la información entonces en el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería, presidente. Un gusto tenerlo aquí, gracias por acompañarnos con estas muy buenas noticias. Ojalá que la próxima que esté por aquí podamos hablar ya de la ejecución de estos fondos disponibles para el segundo semestre. Así mismo, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Freddy Sestiga Rivia, presidente del Fondo Ganadero, compartiendo con nosotros aquí el espacio de Paraguay en 15 el día de hoy. Con esto nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos informando. Gracias. 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 Gracias.